¡Woohoo! ¡Ey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi video. Mi hermosa gente, hoy me encuentro muy emocionada porque estoy en Panamá. Exactamente, estoy en el casco viejo de Panamá, que por cierto, hay tanta historia que sin duda alguna debemos de estar conociendo un poquito de todo, todo lo que yo voy a estar haciendo hoy y quiero que ustedes lo disfruten mucho. ¡Gracias! Bueno, el casco viejo hoy en día funciona de la siguiente manera. Les comento que aquí lo que van a estar encontrando es mucha gastronomía, van a estar encontrando también cafés, bueno, cafeterías, muchos hostales, muchos hoteles. En sí, en sí, de eso es lo que uno se puede encontrar por aquí. Aparte de eso, me comentaron que, por ejemplo, estos lugares que ustedes ven así de repente, así súper restaurados, súper bonitos, es porque viene una persona y lo que hace es que, por ejemplo, le dice al gobierno, bueno, miren, yo estoy interesada en esta propiedad, quiero restaurarla, quiero poner un hotel, ¿puedo hacerlo? Y sí, sí se puede. Mencionan, claro, que es una cantidad de billete el que aquí se va a estar invirtiendo y lo estás, ¿qué? Volviendo a ver en unos años. Y miren que está súper genial este lugar y hasta el punto que hay personas que incluso tienen su casa, o sea, literal, están viviendo acá, pero han sido súper inteligentes porque miren lo que hacen. Esta casa que ustedes ven es delgadita, larga, de tres pisos. Ajá, la persona vive hasta allá arriba y creo que acá. Entonces, la parte de acá, si se fijan, en la parte de abajo, lo que ha hecho es que lo está alquilando y en este caso tenemos a Starbucks ahí y de ahí sacan incluso algunas mesas, algunas sombrillitas y todo para que la gente pueda estar comiendo tranquilamente y así sucesivamente hacen con todo lo que ustedes ven de este lado. Es impresionante. Un dato muy curioso es que nos mencionaban que acá obviamente fue conquistado por los españoles pero de repente después vinieron personas de Francia y comenzaron pues a hacer un proyecto bastante importante acá en Panamá y les estoy hablando de el canal de Panamá y bueno, de ahí quien lo viene a terminar es Estados Unidos e incluso me decían que antes de todo eso le pertenecía a Colombia y ahí fue donde ya se hace el punto de decir bueno, van a hacer un acuerdo donde se hace la separación. Panamá prácticamente se hace independiente y ya tiempo después que pasaron los españoles, los de Francia o franceses, vienen de Estados Unidos y ellos son los que terminan lo del canal de Panamá y a raíz de todo eso comienza a circular el dólar aquí y allí es donde vienen y dicen bueno, como antes era un peso colombiano el que se utilizaba aquí Panamá necesita como que una moneda en sí, una moneda local que esté circulando y ahí es donde aparece la moneda que hoy en día se usa también porque se usan dos se usa tanto el dólar americano y se usa también la moneda que es Balboa que esa moneda ya viene a circular, viene a empezar a circular en el año 1904 y ya sabemos que hoy en día podemos pagar ya sea en dólar americano y te van a dar vuelto en Balboas y también podemos hacer cambios pues de repente si queremos andar Balboas lo podemos hacer pero las dos monedas circulan sin problema otro detalle también es que aquí en Panamá es tan pero tan interesante porque es como una ruta transitoria por ejemplo para las aves porque tengo entendido que hay más de 900 especies acá en Panamá es interesante mi gente bueno, seguimos conociendo al casco viejo y la verdad que está súper hermoso acá nos han traído donde hay un souvenir para poder estar viendo pues qué es lo que uno se quiere estar llevando aquí va a resaltar algo y se llama el Panamá Hat espero pronunciarlo bien, es un sombrero miren, 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 miren que ese sombrero es muy pero muy interesante a pesar que no es en sí del todo de Panamá porque ese sombrero, o sea prácticamente viene desde Ecuador imagínense y por qué se hizo tan popular pues cuando estaban construyendo el canal de Panamá resulta que eran pero muchos, muchos obreros que no aguantaban el calor y comienzan a utilizar sombreros y allí es donde millones o no sé ni cuántos la verdad exactamente vienen de Ecuador los sombreros y comienzan a utilizar y otro dato también del por qué se volvió popular me mencionan que hay dos cosas más que por ejemplo era súper normal que de repente las personas más que todos los señores anduvieran pues normalitos se veían como que bien elegantes pero nunca les faltaba su sombrero y otro detalle del por qué se volvió más popular es porque también cuando Teodoro Roosevelt si no me equivoco él es estadounidense él vino y utilizó ese sombrero entonces tuvo más popularidad y hay de dos tipos incluso pero bueno ya más o menos o sea saben un poquito la historia hoy les voy a enseñar cómo es el survenir la verdad que está impresionante y yo creo que vale la pena de repente llevarse algún recuerdito vean es que sí tienen muchos, muchos sombreros pero muchas, muchas, muchas wow, qué genial así es el survenir aquí está súper bien de repente uno se puede estar llevando algún recuerdito este sí es original miren qué interesante estos me mencionaban que hay de dos este de qué es, de qué está hecho de paja de paja este es un sombrero pintado este es autóctono de la provincia central de azuero que son provincias centrales norteamericanos demoran hasta quince días haciendo un sombrero como estos quince días para hacer un de igual manera ya esto es patrimonio de la humanidad esto entró en el patrimonio de la humanidad obviamente su valor a aquel sector porque son únicos del país una vez que nos trasladamos a este sector de marcaspo antiguo fue como se llamó inicio de la nueva ciudad en aquellos tiempos los años 1800 1800 entonces aquí lo que vivieran caballeros de mucha clase entonces vestir siempre los distinguía con el sombrero claro que sí utilizar un panamá hat más una guayabera es signo verdad de estatus social porque una guayabera igual o sea todo va también dependiendo qué tipo hay guayabera de lino lino puro que llegan a costar 300 dólares cuando hay guayabera de tela que se asignan a los 80 o 90 horas y no dejan de ser lindas ¿qué es el Donald Trump que ellos te vieron? oye si me hace desgrata ¿ya le explico el por qué cambió su nombre? ajá ¿qué pasó allí? es interesante porque si le cambiaron el nombre porque era Trump y hoy ya no se llama así miren este es el tornillo que por cierto se ve divino iba más o menos lo vi de lejitos pero bueno espero tener la dicha de poder ir por allá y grabarles ya elegí unos llaveritos que llevo pero miren qué bonito lo que acabo de encontrar ay una bollita me gustó simplemente la vi porque yo iba a buscar unos imanes por aquí y miren la encontré por ahí pero está bien bonito bueno voy a buscar entonces aquí por ejemplo uno por cuatro tres por diez aquí uno pues tiene que ver qué le conviene más bueno acabamos de salir del souvenir y la verdad que me llevé algunas cositas que incluso ya las están guardando por ahí porque les menciono que como andamos en tours la persona pues super amable ahora bien vamos a estar ingresando a la iglesia donde ya vamos a conocer un poquito más de historias de esta iglesia de 1675 nunca la han reconstruido se mantiene su forma original afuera obviamente se hizo otro toque pero dentro mantiene su pared original va a entrar desmelechada la mujer aquí en la iglesia de San José porque no se puede usar porque no se puede usar corre los piratas más lo confundieron porque los marcos que están aquí los marcos no son de oro son de madera y están bañadas en oro pero dentro de esto es oro macizo el fondo es macizo lo demás son los que es el borde total es borde en madera entonces hay impregnada en oro igual que acá son chapas no es oro macizo es chapas entonces esto aquí mantiene una vigilancia 24 horas como si fuese el banco central pero ha nunca habido ni un intento ni nada similar de nada de esas cosas en realidad gracias a Dios no sucede bien aquí se aquí se celebran igual la misa del dominical aquí se realizan las bodas high class y e 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 ¡Impresionante! El otro que uno es aquí y el otro es como que acá, ¿verdad? Sí, sí, pequeño. Dale para ver. ¿Cómo? Para ver. Ok, ahora tira eso con fuerza. ¿Eso? Fuerza, sí, fuerza. Duro, duro. ¡Más duro! ¡Ay, así me puso duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¿Ya? Sí, sí. ¡Ah! ¡Sí! Esto en su tiempo era una universidad católica, año 1800. ¿Y ahora qué es? Ahora es un hotel de cinco estrellas en nombre de la compañía. ¡Wow! Dentro de esto, dentro de este cuadrado, en el centro, se encuentra un jardín natural de más de 300 años de estar allí. Cuenta con tres restaurantes, cinco estrellas dentro. Acá, parte del maricón. Allá atrás es un bistro. Uno puede beber, estar tranquilo. En lugares asignados a beber, se puede. Ok. Tengo entendido que en Panamá hay las reglas que no se puede tomar. No se puede beber en la vía pública. Es correcto en los lugares establecidos si se puede. Ah, muy bien. No se puede fumar en ningún lugar. Más, sí se puede vender el producto, para que tú lo fumes en tu auto o en tu residencia. Ah, ok. Muy bien. De otra manera, es una sanción disciplinaria de 90 horas de multa para un nacional. Uuuuh. Acabamos de hacer otra parada estratégica. Y este lugar, si o si se tiene que visitar, se llama Street Hat. Y miren, qué interesante. Un cuchillero. Un cuchillero. Un cuchillero. Un cuchillero. Guau. Qué chivo. Estás súper, súper chivo. Miren qué increíble. La manera de cómo esta calle está decorada. Y lo más genial. es que o sea es una cantidad de colores de sombreros que hacen ver incluso más atractivo el lugar está súper bello semilla de tawa es el collar que me acaban de poner miren qué interesante y una cosa muy importante es que el clima aquí en panamá es rico calorcito pero rico pero algo que yo siempre voy a recalcarles es que siempre se estén hidratando porque es mejor estarse hidratando a que después vaya a ser grave la situación llegamos a una plaza que es la plaza de france por cierto la vista desde acá es impresionante está increíble guau súper súper bonito guau 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 qué interesante está súper curioso el lugar y miren el monumento que incluso en el gallo que ven hasta el final por allá por allá para ellos pues significa más que más que todo pues se encuentra si no me equivoco se encuentra en la bandera o en el escudo por donde la de francia y para panamá para los panameños el gallo que está allá significa las 5 de la mañana que agarra los dos de abajo es como una cara los dos de abajo cuatro acá arriba y aquí libre aquí es el línea la más poquita para los labios y dame nada esto no es de tierra o como tierra tierra y de artilla y horneada horneada con fuego nos está haciendo como que si fuera el sonido de un pajarito aquí te encontramos más recuerditos artesanías que nosotros podemos estar llevando y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!